Desde el pasado miércoles por la tarde, policías estatales y municipales retiraron el cerco policiaco que mantenían en las entradas del Zócalo de la ciudad, el cual fue instalado para evitar que comerciantes ambulantes se instalaran tras la realización de la noche de rábanos. Ante esto, la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial, Esther Merino Badiola, exhortó a los comerciantes informales a respetar este espacio público, el cual ocuparon por casi seis meses como parte del plantón magisterial. En entrevista telefónica, Esther Merino señaló que como consecuencia del plantón, más de 200 comerciantes establecidos se vieron afectados, por lo cual tuvieron que cerrar y estimó que durante el primer mes de este año, el mismo número de comerciantes formales tendrán este fin aunado con la aplicación de la ley fiscal. En más de un año que llevan de su administración, una ley en donde se apruebe un recurso para subsidiar a las empresas pequeñas, subsidiar por lo menos con un año de gastos fijos para estas pequeñitas empresas que van a seguir cerrando sus negocios. Es desalentador, vemos el primer gasolinazo del año, vemos ya la realidad de lo que es la ley fiscal, la ley hacendaria para los que estamos establecidos y pues para la informalidad siguen gozando de todos los beneficios y todas las canonjías que esperemos nosotros, lo menos que puede hacer la autoridad es eso, no permitiéndoles que se instalen en este lugar que es público. Merino Badiola señaló que ni el gobierno federal y estatal han apoyado a los comerciantes establecidos ante la crisis económica que viven como consecuencia del clima social y político que vive la entidad. Es terrible, o sea, ya las empresas antes de siquiera conocerlo se dieron de baja. ¿Por qué razón? Porque pues está muy agresiva. O sea, imagínense, iniciamos en el primer año pagando el 10% de las utilidades, ahora en el segundo año el 20% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Hay muchas desventajas para las empresas en pequeño, establecidas muchas. Parece ser que lo que promovieron más es la informalidad. Debieron, bueno, ya ahorita se están dando cuenta de todos los errores que cometieron y ojalá y recapaciten y den marcha atrás con esta reforma porque sí está muy, muy fuerte, muy grave. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.